Hola, hola, ¿cómo están? Corte informativo que les traigo el día de hoy. Bienvenidas, ¿cómo están? A este canal de YouTube. Te pido de por favor que me regales un likecito y damele seguir si aún no me sigues. Este corte informativo que te traigo es rapidísimo. Si tú quieres ser parte de Princess House, pues te tengo la noticia que te vas a poder estar llevando la licuadora de Princess House de regalo. Claro que sí, va a ser totalmente de regalo. No vas a poner ni un peso para poder llevártela, pero sí necesitamos de tu esfuerzo. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Con tu primer venta de $750, te vas a poder estar llevando lo que son estos refactarios. A ver si se alcanza a mirar. Vamos a agachar un poquito la cámara. Te vas a poder llevar este refactario y te vas a llevar dos de este tamaño con tu primer venta de $750. Con la segunda venta de $750 en este periodo, ¡5 te vas a llevar la licuadora! Claro que sí. Te llevas la licuadora de Princess House totalmente de regalo en tu segunda venta de $750. Pídeme más información para saber cómo lo puedes lograr porque hay muchas maneras. Ahorita si haces dos ventas de 10 tamaleras, ahí ya calificas para llevarte tu licuadora de regalo porque vas a hacer la venta de $1,500. También el equipo de inicio está el súper especial que te lo lleves por tan solo $24 de depósito. Recuerda que el resto del equipo de inicio cuando entras con ese precio te lo van a cobrar después de tu cheque. Pero aún así, ya al pagar los $24, ya estás registrado, comienzas a hacer tu venta y te llevas la licuadora de regalo. No olvides que lo miraste conmigo, dámelo seguir y mándame mensaje 612-604-945 para que te reclutemos con Princess House. No estarás obligado a hacer ventas mes a mes si tú así no lo quieres. Aquí te decimos cómo y qué, cuáles son los beneficios. No te quedes con ninguna duda, llámame. Te voy a dejar el numerito por aquí y nos vemos en la siguiente. No olvides darle a seguir.